Yo estudio en el FAIN porque es mejor para mí Yo estudio en el FAIN, en el FAIN, sí, sí Yo estudio en el FAIN y hoy te voy a decir Porque estudio en el FAIN y ahora espera El FAIN y en inglés no solamente es una institución de educación extracurricular sino que también significa una oportunidad Oportunidad porque usted va a aprender algo que le va a servir a usted para vivir No quiero me despeciar en otros tipos de asignaturas o de cursos Que sean tal vez de entretenimiento, puedo así decirlo Pero esto, estudiar en el FAIN, es estar estudiando algo, una herramienta que le va a servir a usted para abrir las puertas En un mundo que es sumamente competitivo Quien sabe inglés tiene la ventaja sobre muchas personas Entonces definitivamente es así Y de pronto será la oportunidad de quien recibe su primer trabajo sea aquí mismo, en el FAIN Así me sucedió y le voy a dar la respuesta Find Tune English, tu vida va a cambiar Matrículas ya abiertas